Chicos, estamos a pasar el segundo sartazo, que es el 43.740 y... ¡Nueve! ¡Nueve! Chicos, Tinelli, una noticia de Tinelli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste que siempre trata de generar algo. El otro día, para chupar a la media de la red, publicó una foto con el pibe caminando por el Rosvedal. Sí. Innecesario, pero le chupaste la media porque después le tiene que pedir algo. Es así, ¿viste? Que siempre le pide cámara, el parque, la grúa, algo. Ahí está. Ahora que hizo Tinelli, lo fue a ver a Alberto, al presidente, señor. El señor presidente, no fue solo, fue con Suar. Dice que fueron a hablar para ver si podrían generar. Hacer el bailando. El protocolo sanitario. El protocolo sanitario, porque él necesita para volver al bailar. También estaba Puenzo, porque Puenzo representa a la gente del cine. Es el presidente de Inca. Exactamente. Y también está Ginés. Ginés, o sea, sí, Santiago Cafiero. Exacto. ¿Qué dije con Cafiero, chicos? Bueno, y fueron con Suar para ver si el protocolo, si pueden hacer algo. Y pueden, se va a hacer. Ah, y esto sirve para echar por la borda que cerró Polka. Chicos, no cerró Polka. El otro día, tengo entendido, le llegó a una compañera del sector maquillaje de su productora, una cartita que decía, chicos, quédense tranqui, que no cierra Polka. ¿Cómo va a cerrar Polka? Esto es de ayer, miren. Mirá, esto es de ayer, los tengo todos. Pero, ¿cómo? No, esto no es de ayer. Esto no es de ayer. No, no puede ser de ayer. Sí, sí, fue ayer. Ahí fue a Tinelli, mirá. Pero, ¿y el barbispo dónde está? Y están cerca, chicos, ¿qué hacen cerca? Mi amor. Y en la mesa no sirve, mi amor, cuando el casco lo llevas en el codo, Tinelli, Suar. Si vas en la moto, el casco acá no va, el barbijo pone, te sonreí, mi amor. Bueno, yo pienso que también le pidieron billete. Y porque todo el mundo necesita un billete ahora. ¿Usted tiene, están con Tinelli, están distanciados? Yo con Tinelli no tengo nada, no puedo ser artista, yo soy un periodista, mi amor te decía lo mejor, pero el bailando, para mí no vuelve, chicos. Pero, ¿y ahí fueron a pedir que se haga el bailando, en serio, a tratar del protocolo? Lo oficial fue a hablar del protocolo, con él. Les mando un beso enorme, yo lo que quiero es que siga la ficción por todos los actores, productores, maquilladores, técnicos, que siga el trabajo de las ficciones. Porque el bailando, que es una ficción, chicos, pues no es un certamen de baile, es una, algo. Bueno, mi amor, ojalá que hagas el bailando, pero me parece que están hablando de junio. ¿Qué va a volver? Ahora se dicen que van a empezar los peores de los casos. Chicos, bueno, hace otra cosa, papi, a veces a cabeza que tenés, y esos productores que tenés piensan algo. Bueno, te mando un beso grande y todo lo mejor, un beso a todo el grupo de las personas. No se altere, porque yo le trato, trato de que no se altere. Sí, un beso al grupo de las personas. ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué? Le vamos a sacar estas noticias de Chineli, porque usted se enardice. Se enardice, dice lo que piensa y está bien, porque cuando uno dice lo que piensa es genuino, y está muy bien. Pero igual le hace mal, yo creo que usted tiene que tomar algo. Pero es cierto todo lo que cuento, cuando le chupan las miedas a la reta, porque le necesita algo de la ciudad para el programa, es así. Está bien, bueno. Y ahora lo fue a ver el presidente. Pero no es, ¿viste? ¡Ah, fue el presidente! ¿Eh? No está, no está. No está, no está. Chicos, Alberto no lo que yo tenés es el título, no. Se fue a reunir con Cafiero. Se fue a reunir con Cafiero. Se fue a reunir con Cafiero. Pero viste que muere, Néstor le va a abrazar a Cristina, después le chupa las medias a la reta. ¿Vos no estás diciendo que es todo por conveniencia? Sí, todo por conveniencia. Bueno, mi amor, ya hablé demasiado en muchos minutos. No, no hable más.